Hola amigos de Proyecto Radio MX, soy Amparo Márquez y esto es Caleidoscopio Culinario. El día de hoy estamos en el norte de la Ciudad de México, en la Colonia Linta Vista. Y hoy en esta tardecita de sol, de calor, se antojan unos deliciosos mariscos acompañados de una chela bien fría. Y por qué no, también de un pulpo a las brasas, o de una deliciosa paella. O de aquellos que no pueden consumir mariscos o pescados por alguna situación. Un lugar que también tengan, no solamente mariscos y pescados de primera calidad. Sino también unos deliciosos cortes de carne, o platillos riquísimos preparados con milanesa de pollo. ¿Me acompañan? Creo que ya llegamos amigos, al lugar que tanto estoy queriendo probar. A mi lugar ideal, y de todos y de muchos de ustedes. Y es Mar Azul. Es un lugar de mariscos y pescados delicioso. Y no solamente se especializa en ello, sino también en unos deliciosos cortes de carne de primera calidad. Así como bebidas ideales, tanto para niños como para grandes. Y también, la especialidad de la casa, un platillo delicioso de pollo. Vengan, acompáñame. Hola amigos, ¿cómo están? Lo prometido es deuda y estamos dentro de Mar Azul. Y nada más, desde que subimos las escaleras, podemos percibir un exquisito olor de todas estas delicias que preparan en Mar Azul. Y para ello, para que nos presuma toda la variedad de platillos, tenemos a Gloria, Community Manager de Mar Azul. ¿Cómo estás Gloria? Hola Amparo, ¿muy bien y tú? También bien. Lo prometido es deuda. Y aquí estamos. ¿Nos consientes? Perfecto, adelante. A todos nuestros comensales, cuando llegan y nos visitan, siempre los recibimos con una pescadilla, que es de cortesía. Es a base de pescado, tipo las vizcaínas, muy ricas. Si gustas probarla, pues yo no me voy a quedar con las ganas. No, adelante. Y como siempre, amantes de la comida, voy a presumirles y voy a deleitarles para que se les haga agua a la boca. Vean nada más. Voy a probar y constatar las delicias que están aquí en Mar Azul y para eso voy a preparar mi pescadilla con una deliciosa salsa verde habanero. Y una agüita de coco natural, que también está muy rica. Perfecto. Con su permiso. Se percibe todo fresco, absolutamente fresco. ¿Y con eso los consientes? Con eso es la entrada, con eso los recibimos. Nosotros, posteriormente, los invitamos a que pidan una orden de pescadillas, que es esta, para que en lo que se elaboran sus alimentos, ya que son hechos al momento, todo es muy fresco, pueden ir degustando algunos de nuestros platillos. Y hacer tiempo para que sus platillos salgan justo en el momento y los saboren como debe de ser. O sea que no te conformas con darnos platillos de primera calidad, sino que también no súper mega conscientes. Pues, aparte que el lugar es muy acogedor, muy rico, familiar, puedes venir con tu pareja, puedes venir con tu familia, puedes venir inclusive solitos, saliendo de la oficina a darte un pequeño gustito, ¿por qué no? ¿Cuáles son tus horarios, Gloria? Mira, estamos de lunes a domingo, trabajamos los 365 días del año y el horario es de 11 de la mañana a 8 de la noche. Lo que es viernes y sábado, procuramos irnos más tarde y dependiendo de lo que nos pidan nuestros clientes, nos hemos ido, ahora sí que un poquito más tardecito, ¿no? Pero todo depende de cómo se haga el ambiente. Gloria, ya no aguanto este olor y quiero probar todas tus delicias. ¿Qué nos tienes en la cocina, por favor? ¿Qué nos vas a preparar? Pues tenemos grandes sorpresas, si quieres pasamos a la cocina y empezamos a conocer. ¿Qué les parece, amantes de la comida? ¿Pasamos a la cocina? Amigos, acompáñenme a la cocina. ¡Vamos! ¡Ay, el olor cada vez más penetrante, qué rico! Esta es tu cocina y te presento a Fabi, que es una de nuestras cocineras estrella aquí en Marazul. Y vamos a empezar preparando un ceviche de pescado para que vean la elaboración y los diferentes tamaños que tenemos. Perfecto, me voy con Fabi. Hola, Fabi, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Fabi, por favor, complácennos y degustándonos con un delicioso ceviche. Sí, mira, tenemos varios tamaños, desde el más chico hasta el yunga, y te vamos a preparar la muestra. ¿Me vas diciendo, por favor? Sí, mira, este pescado es peto, nosotros lo preparamos, lo marinamos con limón, sal y un poco de orégano. Y hacemos lo que es la guarnición para mezclar, que es jitomate, cebolla, cilantro con cítricos y los sazonamos. Ya posterior de ahí te sacamos el ceviche. Perfecto, iniciemos. Vean nada más la delicia, la higiene, la pulcritud con el que hacen los ceviches, los platillos. Realmente es una cocina que me impacta, porque es una cocina sumamente impecable, higiénica, y eso es muy importante en cualquier restaurante, amigos. Así es de que, con toda seguridad, todo lo que recomendemos y recomiende caleidoscopio culinario, tengan la seguridad de que será de alta calidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ahora, amigos, vamos a probar, siempre probamos y damos nuestras críticas. Ustedes ya lo saben y me encanta antojarlos y que se les esté haciendo el agua a la boca. Así es que, con su permiso. Y nada más. El pescado y el color, la textura, es ideal. Mmm, Fabi. El reposo que generas en el pescado está perfecto para que su textura suave no se pierda y, sobre todo, el sabor. Le pones, obviamente, lo marinas, ideal para que pueda percibirse cada uno de los sabores y disfrutar cada ingrediente. Puedo percibir y puedo disfrutar el jitomate, la cebolla, el aguacate totalmente fresco. Realmente haces un equilibrio perfecto, Fabi. Mmm. Realmente dirán, el ceviche cualquiera lo puede elaborar, pero no. Tiene su chiste, tiene su magia y, sobre todo, el cuidado de los ingredientes y la calidad del marisco. Fabi, ¿qué más nos vas a preparar? Vamos, amigos. Vamos a preparar la especialidad, que es un salmón al perejil, una mojarra mojo y un chuletón. ¿Sale? Este, te los voy preparando. Esto es lo que más vendemos, las mojarras. Tenemos varias preparaciones, puede ser a la diabla, rellena, mojo, ajillo, frita. Como tú la deciste, la podemos preparar. Y el salmón es una de nuestras especialidades al perejil. Sale a la plancha y después sale servido con ensalada y perejil frito, sazonado y ese es el sabor, nuestra especialidad de acá. ¿Sabes cuál es la magia de este restaurante, Fabi? Que tú cuidas mucho el pescado y el marisco, que se caracteriza por ser muy delicado en su cuidado. Tienes que tener, obviamente, un determinado tiempo para poder todavía prepararlo. Y ese es ideal, es totalmente fresco, ¿cierto? Sí, de hecho, todo es fresco. Todo nos llega por lo regular en las mañanas y nosotros lo procesamos y es lo que le sacamos del diario a los clientes. Bueno, amigos, para muestra, solo un botón. Y aquí está, obviamente, el color y la textura que manejan los mariscos totalmente crudos. Pueden evidenciar realmente la calidad gourmet que maneja Mar Azul. Y bueno, Fabi, quiero que por favor inicie la preparación y nos antojes. Entonces, vamos a empezar por la mojarra que se tiene que freír. Esta posteriormente se le hacen unos cortes a la mojarra para que su fritura sea pareja. Para que no te salga cruda y podamos ver nosotros en qué término ya va. La sazonamos por ambos lados para que cuando ustedes la prueben tenga un sabor bien tanto a sal como a cítricos, que es lo que nosotros manejamos. Sale, la vamos a poner en la freidora. ¡Qué delicia! Y aquí vamos a esperar su cocción. En lo que se prepara esto, en lo que se fría, les vamos a preparar los siguientes cortes. Fabi, platícame, por favor. De los mariscos, como son preparados al momento, ¿cuál es el tiempo de espera aproximadamente? Es muy reverente el tiempo, porque los cortes, como tú lo ves, no son gruesos, pero depende del término, depende de cómo tú lo quieras. Lo quieres sellado, tres cuartos, bien cocido, todo depende del cliente, como no lo pidan. Nosotros le podemos hacer a su preferencia, pero todo depende de eso. Bueno, mientras yo estoy degustando lo que espero, porque es amplio, ¿más o menos una prox, unos 15 minutos? Hasta en 10 minutos puede salir tu servicio. Sin embargo, no voy a tener prisa porque me atiendas rápido, porque en vía de mientras me vas a consentir con unas pescadillas, con unas bebidas deliciosas y en eso, ¡pum!, llega el plato magistral. Ahora, el corte de carne. Por favor, amigos, quiero antojarlos. Vean nada más, estamos en la plancha de Mar Azul. Delicioso. ¿Qué nos vas a preparar, Fabi? Este es un chuletón. Te lo voy a manejar tres cuartos para que sienta su sabor y lo puedas apreciar mejor. Por lo regular, se sazona con sal, limón y le ponemos maguilla inglesa para que le dé un mejor sabor. Y te lo acompañamos con chorizo y de guarnición sale con papas y ensaladas. Perfecto. Este es el ideal para aquellos comensales que no pueden por alguna razón comer mariscos ni pescado. También Mar Azul los puede consentir con platillos tanto de carne como de pollo. ¿Es verdad, Fabi? Exacto. Tenemos una gran variedad, ya sea mariscos, lo que tú gustes, y en carnes tenemos cortes argentinos, que es el chuletón, la rachera, el bife y la pechuga. La pechuga la tenemos en tres presentaciones, que es asada, empanizada y rellena. Tenemos la estosi, que es la especialidad de la casa. ¿En qué consiste la pechuga estosi? Ok, la pechuga estosi es rellena con crema de espinaca, queso manchego, queso oaxaca y jamón. Viene empanizada y posteriormente se fríe y de ahí viene servida con ensalada y papas y una salsa de champiñones que se llama estosi. Delicioso. Este término de la carne que me vas a realizar, ¿cuál es el tiempo aproximadamente de servir? De poderlo en lo que lo emplatas y ya lo puedes colocar a la mesa del comensal. Ok, mira, el término en dos minutos te lo voy a sacar porque lo sacamos en una parrilla caliente. Entonces el término te lo va a dar la parrilla. Yo aquí te lo voy a dar término medio y la parrilla te lo va a dar tres cuartos. Cuando tú lo estés comiendo se va a seguir cocinando. Fabi, platícame, ¿qué es lo que más piden los clientes en Mar Azul? La pechuga estosi, el salmón y las mojarras. Los filetes tenemos un mixto relleno de mariscos, ya sea florentino o al cilantro, que es una de nuestras especialidades. ¡Qué cosa deliciosa! Híjole, Gloria, no me imaginé todas las delicias que tienes en tu cocina. Realmente es sorprendente y delicioso. Qué bueno que les gustó y faltan muchos más, ¿no? Pero es una probadita de lo que les ofrece Mar Azul. Por favor, Gloria, platícame, ¿cómo surgió la idea de Mar Azul? Mira, esto viene de tradición, son tres generaciones. Viene desde el abuelo del señor Adolfo y posteriormente fue evolucionando hasta que escogimos el nombre de Mar Azul. Anteriormente era el paisano. De hecho, el paisano sigue estando en el barrio de Tepito, que es donde iniciamos. Fue evolucionando y estamos ahorita en la colonia como Mar Azul. ¿Tienes otra sucursal, tengo entendido? Sí, tenemos otra sucursal en lo que es en Azcapotzalco la Villa, esquina natal. Es un poco más pequeño, es en donde empezamos en la colonia y posteriormente se abrió esta sucursal, que es más grande y les ofrecemos otra variedad y otras cosas a nuestros comensales. Amigos, vamos a preguntarle a los comensales que son los mejores jueces para que puedan verificar el sazón de Mar Azul. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, muy bien, ¿y tú? También bien, están degustando aquí en Mar Azul. ¿Qué platillo pidieron? De hecho, vamos a pedir el florentino, el salmón florentino, que es con queso y está buenísimo. Perfecto, ¿cuál es el platillo predilecto aquí en Mar Azul? La paella, la paella es buenísima, increíble, tienen que probarla. Delicioso, ¿qué opinan de los mariscos del cuidado del sabor de Mar Azul? No, pues son exquisitos, o sea, nosotros por eso venimos, porque son muy buenos, la verdad. Perfecto, no hay mejor jueces que usted de los comensales, muchísimas gracias. Gloria, platícanos, ¿qué más servicios tiene Mar Azul? Mira, tenemos, como te comentaba, tenemos dos sucursales, en una está en Natal, que es un poco más pequeña, ahí comes rápido y te vas rápido, ¿no? Es para los que no tienen tiempo y van en FA, pero tenemos esa sucursal donde te podemos ofrecer otro tipo de servicio. ¿A qué me refiero? Claro, si vienes, puedes hacer aquí tu reunión familiar, un encuentro de secundaria, de prepa, les ponemos el carioque, o si te quieres venir a echar una copita, pues tienes más probabilidades y más espacio de hacerlo, ¿no? Y que quieres bailar, te damos la oportunidad de bailar, o sea, el cliente nos pide y nosotros le damos. Eso es formidable, por favor, repítenos, ¿dónde está ubicado el restaurante? Los números telefónicos y redes sociales, por favor. Claro que sí, estamos ubicados, una de las sucursales es aquí en Montevideo, número 601, casi llegando al metrobús de Instituto del Petróleo. Nuestros horarios en esta sucursal es de 11 de la mañana a 8 de la noche, viernes y sábados hasta las 9. Y si el cliente lo pide y lo permite, nos podemos extender un poquito más, nada más un poquito, ¿eh, chicos? No se me vayan a pasar. Y en la sucursal de Natal, nuestros horarios fijos son de 10 de la mañana a 9 de la noche. Donde gusten, ahí los esperamos. Repítenos las redes sociales, por favor, y número telefónico. Claro que sí, nos encuentran en Facebook como Mar Azul y nuestros teléfonos son 55 59 12 68 02 y el 55 38 73 0208. Tenemos servicio a domicilio también en la zona, por si gustan, ahí nos encuentran también. Amigos, yo soy Amparo Márquez y estamos desde Mar Azul. Recuerden escucharnos todos los lunes de 11 a 12 del día por Proyecto Radio MX en Caleidoscopio Culinario, descubriendo los matices del sabor. Chao. 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 Chao.